En ese clima revuelto de inflación y de agregación del movimiento, Isabel necesita nuevos aliados. Es así que aparece un actor que después de la caída de Lanuce parecía olvidado, las Fuerzas Armadas. En febrero de 1975, Isabel firma un decreto que establece la aniquilación de la subversión en Tucumán. Así comienza el operativo Independencia que autoriza al ejército a desmantelar los campamentos guerrilleros que el ERP instaló en el monte Tucumano. En este operativo, las Fuerzas Armadas ensayan el modelo de represión ilegal que aplicaran un año después a nivel nacional e instalan sus primeros centros de detención y tortura. ¿Qué están haciendo acá, soldados? Están operando contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo, soldado? El enemigo subversivo, pero no. Quiere quitarle el dinero. Mientras tanto, la situación económica sigue desbarrancándose. El Ministerio de Economía es ocupado por un compañero de Logia de López Rega. Un ministro cuyo apellido será asociado para siempre con uno de los mayores desastres económicos de nuestra historia. Buscando un sinceramiento de la economía, Celestino Rodrigo aumenta un 75% las tarifas de los servicios públicos, sube la Nasta un 175% y devalúa la moneda un 100%. Así comienza el Rodrigazo. De un día para otro, los ahorros de años pierden su valor. Y la inflación es tal que se devora cualquier aumento salarial conseguido por los sindicatos. El 7 de julio de 1975, la CGT convocó con paro general de 48 horas. Es el primero que le hacen a un presidente peronista. Rodrigo es expulsado por las movilizaciones obreras y con él abandona el gobierno José López Rega, que se fuma para siempre de nuestra vida política en una misteriosa gira diplomática.